El pobre caretaker, creo que sus tareas de largo tiempo han afectado a él Por si acaso, ¿vale? Tenéis que repetir en cada vídeo que haya nuevo, si no tenéis un personaje y queréis uno Tenéis que pedirlo otra vez, ¿vale? Y aunque hayáis muerto, si queréis otro personaje lo volvéis a pedir, ¿vale? Da igual el que sea, no le dejáis una clase, es lo de menos, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? De momento vamos a hacer otro combate, otro combate, vamos a hacer otra aventura Tenemos ya abiertos diferentes zonas y creo que podríamos ir explorando algunas otras Aunque me da un poquito de miedo, la verdad Tengo poco dinero, ¿no estaría de más? Para enseñaros también un poquito cómo es la anticuaria, llevarla Cosa que la verdad no es mala idea A ver, esto es el laberinto, el laberinto que hay Enfrentas de enemigos, bla, bla, bla Vale ¿Qué había en el laberinto? Vale, sí, el laberinto es el del sitio de los... Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a llevar Al leproso Luego En segunda fila Vamos a hacer un de estos bien ofensivo, ¿vale? Vamos Perdona, por favor Vamos a llevar a la rompeescudos Vamos a llevar en tercera fila A otra bestan Perfecto Y vamos a llevar a una de estas, ¿vale? Y vamos a ir aquí Al... Espera Y vamos a ir al laberinto, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí Resistencia a los golpes mortales Pues no estaría mal Precisión a distancia Daño de esfuerzo Y virtud Esto puede estar bien Esto es para solo el cruzado Maestro canino Maestro canino Y resistencia a la infección No son la gran cosa Y precisión de habilidades a distancia Con este equipo No me sirve de mucho La verdad Porque El daño lo van a hacer Sobre todo la rompeescudos Y... Y el leproso Así que... Y esto Pues imagino que se lo puedo poner a alguien Ya, ¿cómo es? No... Vale Vamos a poner esta Para que no la maten No A ver ¿Cómo puedo hacer para...? Los controles son un poco extraños, tío Cuesta acostumbrarse a esto Pero bueno Vamos a poner... A esta Le vamos a poner esto ¿Por qué no? Vamos A ver Y ya está No voy a poner más... Más avalorios Más trinques Vamos No vale la pena Vale Vamos a echar un vistacillo A las habilidades que tienen Vale Sí Hay una forma de ordenarlos Para que estén delante Por nivel ¿No? Se ordenan automáticamente Sí Correcto ¿Veis? Esto es lo que yo quería Joder Que se pusieran arriba del todo Los que están en la misión Vale Aquí no puedo hacer nada Vamos al... Al de esto A ver que tenemos Beso de íbora No me convence demasiado Empalamiento Es muy tocho Aturdimiento A... Ah... No Me interesa más empalamiento En vez de la... Esto causa infección Y daño a señalados Y un flujo de serpiente Esto está muy bien Vale Esto mueve adelante Esto mueve adelante Como veis los ataques de la... Prácticamente todos los ataques de la rompe escudo Le hacen moverse ¿Vale? ¿Veis? Adelante uno Adelante uno Atrás uno Atrás uno Atrás uno O sea Es una clase que se mueve Se va moviendo en el campo de batalla ¿Vale? Por así decirlo Pinchazo Sigilo puede venirme bien Aunque no demasiado Empalamiento es un ataque muy bueno La verdad Porque como veis Afecta toda la fila Y esto no está mal Pero quizás no me haga demasiada falta Aturdimiento Que quiebra defensa Defensa es el bloqueo Y este es el ataque básico ¿Vale? Que perfora armadura Por cierto Lo cual me viene bien en esta zona Porque hay bastantes enemigos con armadura Lo voy a probar con esto Le voy a quitar el... Hoy le beso de víbor Y le voy a poner empalamiento ¿Vale? Ahora Tú Necesito que tengas Hugh Si o si Sea Hugh La talla ¿Vale? Así que tú también Al gremio Me voy a quedar sin dinero Pero es que... Vale Y te vamos a quitar... Venganza no me convence mucho Tío Este es un ataque que lo hace Es bestial Al tío este Pero es que... Pero es que... Lo deja muy vulnerable Y yo... Me gusta ir precavido ¿Vale? Por la vida ¿Y tú qué tienes? Como veis Bueno, esta la puedo hacer desde el 3 Esta no Ahora tengo que poner Luz de lumbrante Luz de lumbrante o juicio Pero luz de lumbrante Es que no puedo gastar más dinero, tío Por favor Le quitamos Y de acampada Ya las iremos desbloqueando ¿Vale? Mano de luz fuera Espérate No Espérate Es que Normalmente Se ordenan Por el... Esto Esto aumenta la antorcha Y hace un daño Bueno Aumenta la... Disminuye la evasión De los enemigos Y esta la verdad Es que me da igual Lo que tenga Porque Su objetivo Es más Aventurado de la foresta Y explorado de las ruinas Reprimible Reprimible A ver Virtum a 5 Espacios cerrados Perfecto Fascinado con los cadáveres Maravilloso En guardia Esto está muy bien Menos 2 Si la antorcha está por debajo Eso Y miedo a los eldritch Que no está muy bien Y este es hojalatero Que está muy bien Si la antorcha está por debajo Vale Hay que estar atento Porque algunos te dicen Si la antorcha está por encima de Tienen penalizaciones Y eso normalmente No interesa Muy bien Vale Como es un grupo de nivel 0 En su mayoría No puedo No No Bueno Pues nada Vamos a ir al Al laberinto Con todas A ver compañero ¿Tú cuántas tienes? Tú tienes 4 4 Que me liga Tío Bueno Las puedes equipar Estando en combate ¿Vale? O sea En combate no Perdón Cuando vayas a la aventura Pero bueno Muy bien Tenemos una hierba medicinal Que imagino que es por la Anticuario Pero bueno Vamos a ir Con 12 de comida Dos palas Esto viene bien Ya no me fío yo De Que me puede hacer Y que no Los anticuarios en verdad Son mejor Llevarlos en Misiones Largas ¿Vale? O sea Medianas o largas Que son Cuando vas a aprovechar Más su capacidad De almacenar Más oro Y de acumular De esto ¿Vale? Seguro que me dejaba algo Los porcinos son resistentes A las enfermedades Debido a esa insalubre Forma de vida No me digas Pero bueno Vómitos Genial Este es el mejor ataque del mundo Porque estresa Y te enferma ¿Vale? Perfecto Perfecto Muy bien La verdad es que Estas dos clases El rompeescudo Y el leproso Son dos clases Que funcionan muy bien juntas Por el simple hecho De que Aunque te muevan Al leproso Con la otra Puedes jugar un poco Y moverte alrededor ¿Vale? Bueno Vamos a empezar Intentando mejorar Esto un poquito Muy bien Pues nada Vamos a empezar a curarnos Voy a empezar curando a esto Me cago en esto No más enfermedades Por favor Vale Ahora es cuando Vamos a usar el empalamiento Gracias No, esto no me interesa Podría matarlo Muy poco Por humanidad Pero bueno Vale Me cago en Una momentaria Un momentario Un momentario Vale Este ya lo ha tocado Como el fiend Se cae La fiend La fiend La fiend Blossoms Muy bien La protección No hace falta Voy a intentar acumular Esto un poco No puedo atacarle Ah bueno Puedo atacarle con esto O no No es nada Que pasa compañero Como estas Son muy rápidos Y tienen esa noción Estos bichos Me dan mucho asco Muy bien Estas son las Antigüedades Esa es la frase Por excelencia De este juego Es un meme Ya se ha convertido Estas son las Antigüedades Que os comento Se pueden acumular Si no me equivoco Hasta 20 En un mismo stack Y valen 500 Cada uno O sea Puedes acumular Un huevo De dinero Con esas Antigüedades Vale Y ahora Como os comentaba Es importante Que vayamos O intentemos ir siempre Con la Con la Antigüaria Seleccionada Vale Los libros No se tocan Los libros Normalmente Tienen Perfecto Por eso Vamos con la Antigüaria Seleccionada Y por eso Llevas vendaje Los libros Normalmente No dan nada Bueno Vale Perfecto Tenemos que hacer Salas de batalla Por cierto Vale Ahora hay otra Trampa Este no Este no es un equipo Muy de combate A ver 50 50 50 Es perfecto Tendré que haberlo hecho Con el leproso Que tiene menos estrés Ok No pasa nada Vamos bien Ya no estamos cuarto A lo mejor Que he conseguido Un poco de Comida extra Mira incluso Las antorchas 1250 Una antigüedad rara Todo gracias A llevar A la anticuaria Vale Y es que a mi me gusta Mucho dolor Ya está Con las trampas No Vale Vale No he cambiado Al equipo De orden Pero no pasa nada Porque así podemos Empezar Haciendo Vale Perfecto Ahora voy a intentar A este señor Analizarlo Vale Pero estás sufriendo Una hemorragia Ya lo sé No te preocupes Y tú Pues lo mismo Con suerte Me encargo De este Antes de que haga nada Yo creo que Con la rompe escudo Le puedo dar Deja de vomitarme En la puta Deja de hacerme Mierda Perfecto Buscador de daño Buscador de daño 20% Continua La Enslot Destruy Them All Este le baja La evasión Pero si no le das No sirve Bajar de nada Bajarle la evasión Perdona que te diga Perfecto Me la van Me la van a A poner al máximo de estrés Y ya veréis lo que pasa Cuando pasa eso Nada bonito Ya os lo digo Más PS Y menos Pero equípatelo ¿Por qué no? Ya está Si solo entré En dos habitaciones Bueno A ver Que hacía esta cosa Esta cosa Tenía algo bueno Esto creo que te daban Una Altar espiritual Tal vez esconda Un gran poder Abominaciones impías Claro No llevo Obviamente No llevo Agua bendita Puramente decorativa Vale Bueno pues puede Pues si continuamos Podríamos irnos ya Pero no hemos hecho Apenas nada Pero si continuamos Podéis Vais a ver lo que pasa Cuando un personaje Llega a cien de estrés ¿Vale? No suele ser bonito Aunque a lo mejor Tenemos hasta suerte De hecho No le puse yo El artefacto Que mejoraba No Es el de golpe mortal Estos que son los bandidos Como podéis ver ¿Vale? Pueden aparecer En cualquiera De las mazmorras ¿Vale? Bueno voy a intentar De dos modos Voy a analizar a este Que no me cae bien Perfecto Sí señor Le deja con uno de vida Eso no me ha gustado Pero vale A ver Señores ya eh Vale vamos a hacer este Que lo lanza para atrás Bueno que coño Bueno de verdad Ese ataque Cuando se mejora Es la hostia Porque no solo hace daño A todos los enemigos Sino que causa Aflicción también Uff Primo Y eso es muy tocho Se puede autocurar También el leproso ¿Veis? De hecho tiene un Uno que se cura Vida Que es este Que acabáis de ver Y tiene otro ataque Que Mierda Tiene otro ataque Que lo Que le cura El estrés Vaya Me Me A mí está un Fallar eh La Antiquarria Mira compañero Me estás tocando Las pelotas Mucho eh Este Adelante Anda que lo mueves Para adelante También Eso no lo sabía Mira Una cosa que aprendo Me cago en tu padre Gracias Una pala gratis Bueno En verdad Me interesa Que esté delante La otra Para que empiece Con ese ataque Un montón De reliquias Guau Un gran montón Ok Me da igual Sabemos que no va a haber Más combate En las habitaciones Claro No lo he hecho bien Así que podemos Avanzar Sin demasiado Peligro Vale Porque podemos Encontrarnos A Bueno Esto me da Un poco de guay Pero podemos Encontrarnos A otro coleccionista De 4 a 7 Este lo mato Seguro Perfecto Lo mato Perfecto Tampoco Pero nos curamos Que es lo importante No me da Tiempo No Obviamente No me da Tiempo Voy a intentar Protéjeme Vale Esta no tiene Ningún ataque Me cago Obviamente Obviamente Dios que te muere Gracias Suceso So clearly In view Or is it merely A trick Of the light Tiene un mapa Tiene un mapa Wow A ver Bueno No hay mucho Que ver Pero eso ya Lo sabíamos Vamos a ir aquí Vamos arriba Vale Para esto Que había que usar Están cubiertos Están cubiertos De sangre fresca Creo que había que usar Las hierbas No Eh Vendajes Vale 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 Como no me interesa Ir a por una trampa Menos con este equipo Porque las trampas A veces las puedes usar Para curarte estrés Pero no es el caso Vale Vamos a ir para acá Por favor Con quedarme con dos Me vale Perdón Con cuatro Por si me sale Un último chequeo Así a lo random Vale Venga Perfecto Rapidito Por favor Que tengo prisa Venga Ahora me la paralizas Ahí ¿Vale? La aturde Perfecto Y ahora Mátala Uy Casi Vale Obviamente Tiron de él Hay cosas peores Que esto No es bueno No es bonito Ya os lo digo yo No es bueno Ya está Caza recompensa 30% De resistencia Al movimiento Y movimiento Más 20% No entiendo Resistencia Al movimiento Y movimiento Más 20% Ah A la probabilidad De tú Mover a un Ya me he quedado Sin sitio Vale Pues La sangre Me interesa Con un largo Y esto Si lo puedo ¿No? Vale Vamos a tirar No he encontrado Ni un puto cofre Me he gastado Una pasta En estas llaves Para nada Al final Vale Hay una trampa Y no sé Qué curio Tenemos adelante Sé que no son palas Así que Vamos a pillar esto Y esto Vamos a ponerlo Para las antorchas No voy a usar Más antorchas Ya Ya lo digo Muy bien Y última cosa Pues ya está Pues nos vamos Ah Es una misión cortita Pero esta no ha dado problema Hemos recuperado Hemos conseguido 12.000 de oro Vale Hemos recuperado Hemos invertido Todo lo que hemos invertido Incluso en gasto de habilidades Empezamos con 8.000 la semana Vale Por si no os acordáis Lo hemos recuperado Y más todavía Vale Cosa que nos hace falta Cada vez que pierdes Una 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 de estos Tienes que Porque me dais Cosas malas Solamente Más esfuerzo O sea Más estrés En laberinto Más estrés En la foresta Y eso Que nunca ha estado Y obsesionado Con las cosas materiales A ver A ver A ver si Mira Ok Algunos creen Que solo una letanía De sangre y sufrimiento Puede curar la enfermedad Que asola el mundo Y por fin ha llegado Alguien dispuesto A cumplir su cometido Vale Pues esto imagino Que nos lo harán Gratis Por ser los De los DLC Vale Pero nos han dado Primero nos dieron Un Un rompeescudo Y ahora nos han dado Un flash Como decía Nos han dado Un flagelante Vale Que es una clase También muy tocha Por cierto El lechero No El lechero Si El lechero Se ha perdido A ver Eventos No ¿Dónde está? Tiene que salir ¿Veis que pone ahí Lechero y una interrogante? Eh Esa es la caja de herrero Almentín Vale Esta Aquí está Lechero se ha embarcado En una misión En busca de la iluminación Personal Ha meditado Y ha recuperado 45 de esfuerzo Pero esta semana No lo podemos usar Vale Muy bien Frank Ha recibido Un efectivo tratamiento Con una enfermedad Enfermedad curada Muy bien Entonces por la Azote sangriento Que ya lo hemos conseguido Muy bien Algo guay aquí Oh Sí Bueno La primera Abominación Lo cual Es peligroso Vale Tenemos el rooster Super lleno O sea La diligencia Los barracones Vaya Así que tenemos un problema Bastante grande Además Vale Lo que voy a hacer es Vale Vale Hay un trofeo Por echar a gente Tío Este ya no sirve A ir a tu puta casa Ay Vale Vamos a meter A la abominación Vale Ok Y ahora a este Le vamos a poner Nombre No era eso No era eso Porque este Lo tengo ya Apalabrado Desde antes de empezar Ahora Tenemos que comprobar Una cosa Porque en versiones Antiguas del juego La abominación Que es este bicho Ya veréis Por qué Exactamente No O sea No puede Juntarse en grupos Con personajes Con héroes religiosos Vale Lo cual Es una putada Vale Eso lo actualizaron En las diferentes En nuevas versiones Vale En las versiones Más recientes Y eso Eso es que tener Que echarlos así Es un coñazo Vale Pero bueno Vamos a comprobar Primero eso A ver si puedo Meter a este Y podemos meter A un No serviría A esta criatura Vale Pues esto es una putada Porque como digo Esto lo arreglaron En las versiones Metieron un parche En las versiones Nuevas Del juego De PC Claro Para que esto No pasara Vale Para que pudieras Llevarlos libremente Eso hace Que Las abominaciones Y creo que Los flagelantes Se consideran religiosos También Asumo que sí Pero Pues hay Cuatro clases De religiosos Vale Son Los leprosos Los flagelantes Los festal Obviamente Y obviamente También Los cruzados El resto de clases Pueden ir Perfectamente Con una abominación En el grupo Les da Un poco menos igual Pero Para mí Es una putada Porque ahora mismo Solo hay otra clase De sanador A la que podemos llevar Con las abominaciones Vale Y no tenemos Ninguno todavía Vale Cosa que me jode Un montón Ya estoy conseguido aquí Ocultista Esta es la clase Que estoy comentando Vale Por cierto Es bastante bueno No, pero Sí, bastante bueno Esto Para Según que zonas Muy bien Aún hemos encontrado Otra de mis clases Favoritas Que es el Cazar a compensas Y bueno Tenemos varias cosillas Que pueden Esto la verdad Es que para Para Los leprosos Viene muy bien Es porque Ya de por sí Suelen ser lentos Así que tampoco Uno menos de velocidad No es una Esto Y 10 más DPS Pues puede ser Un plus Esto tiene 35 Esto tiene 22 Nada más Esto tiene 20 Y está en nivel 1 24 Esta clase Es tochísima Vale Los flagelantes Son una clase Especializada En hacer daño De hemorragia Sobre todo Y en curarse daño Vale Y en curarse a sí mismo Y curar a los A los otros Muchas de sus Tienen algunas Ventajas Que si mal no recuerdo De buen esfuerzo Esto que Bueno Perfecto Muchas de sus Ventajas Son de sanación Por ejemplo Tienen Curación Que curas A un héroe A cambio de Añadirse hemorragia A sí mismo Vale Lo cual puedes compaginar Con otros héroes Para curarle la hemorragia Y que no sufra daño Vale Les da regeneración A los aliados Y eso Luego Veis Esta habilidad Solo está disponible Si La vida de este héroe Está por debajo Del 50% Pero hace un daño brutal Y se cura un montón De vida Creo que es ¿No? No No Esa es A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver Cuerpo Hemorragia Sí Este es ¿No es? Desangrar Sí Desangrar Esta de aquí Esta hace un daño brutal Causa hemorragia A los enemigos Y cura al héroe Pero solo la puedes usar Cuando estás debilitado ¿Vale? O sea Es una clase Muy peligrosa de usar Pero muy tocha ¿Vale? Y contra enemigos Débiles Débiles al sangrado Por ejemplo Este en las ruinas Con los no muertos No sirve de nada Pero hay otras zonas En las que Sí Ya lo digo yo Bueno Lo primero que vamos a hacer Que estas dos tienen enfermedades Quiero ver Qué es lo que tienen A ver Esta tiene el escorbuto Que no es de las peores Pero no me gusta Y esta tiene dos No Esta tiene Feores paludicas Que es Como podéis ver Es una mierda ¿Vale? Aunque el daño Y los PS máximos Del anticuario No son la gran cosa Esta la tengo que meter A hacer cosillas Laberintofobia Satanofobia Perfecto Satanofobia Contra impío Y en el laberinto Ok Se encuentra un Impío Quien se Impío Son los Los no muertos No lo sé Bueno de todos modos Vamos a meterla En el sana Vamos a meterla De todas las enfermedades Que tengo Que son esas dos Prefiero quitar Aunque me hace falta Bueno No la voy a usar De momento Así que prefiero Quitarle de momento La enfermedad Y debería mirar Si hay alguien A quien le puedo ir Quitando Alguna mierda De esta Laberinto Esta nada Claustrofobia A ver por favor Hay miedo Esto es una mierda Miedo a los Eldricks Es una mierda Esto es una mierda Esto me da igual De buen esfuerzo Es muy molesta Tío De guerra nocturna Ya se la ha mezclado A este Ya se la ha fijado A este Cosa que No me interesa De buen esfuerzo Diurno La osteofobia Satanofobia Laberintofobia O si se me ha dado Con la limpieza O si se me ha dado Con lo parano Esas son muy molestas Es que se apega A la vida Miedo a los Eldricks Esta vez que estaba Estaba Parpadeando Bueno a este No le puedo hacer nada Ahora mismo Sitio manía Vale Y adiós Clectómano Ceguera nocturna Agotado A ver ¿Alguna que me interese? Buah Esto se lo tengo que quitar Vale Pues Harry Tokyo Le voy a quitar Ojo vago Me puedo quitar las dos ¿No? No solo una Y puedo aprovechar Para ¿Veis? Podemos hacer dos cosas A la vez Crítico Habilidades Crítico de habilidades Más tres Crítico en cuerpo a cuerpo Tampoco es tan Tan bueno La verdad Así que no se la voy a conservar No la va a perder De momento Pero no se la voy a conservar Muy bien Pues Nada Necesito Para mejorar esto Más Más de esto Me cago en la puta Y a ver Y para mejorar esto También Necesitamos Las escrituras Joder Vale Vamos a mandar No A ti Te vamos a mandar aquí Y si puedo A ti Aquí Muy bien Muy bien A ver Que podemos hacer Un pez con dos piernas Comprueba la fuerza De esta nueva amenaza Vale Vale Al patio No quiero ir todavía ¿Vale? ¿Qué me dan? Vesta Buah En la expansión esta ¿Vale? La del La de la corte carmesí Que es esta Esta zona del patio Que os comenté Han metido Avalorios nuevos Que además Forman parte de un set Cuando tienes los dos Te dan una bonificación especial Y la verdad es que Es muy tocha Este en concreto Veis que hace Más 20 de daño Habilidades cuerpo a cuerpo Y más 3 de crítico Habilidades cuerpo a cuerpo Este es uno de los artefactos Perfectos Para hacer un bestal De combate ¿Vale? Bueno Os voy a enseñar Otra de las zonas Que va a ser la cala Aquí eran débiles A la fricción También ¿Verdad? Eran débiles A la fricción Aquí me gustaría Enseñaros El Me gustaría Enseñaros Al Al Flagelante Vamos a hacer un equipo Es que sin sanadores No me fío Pero nada A ver Tú tienes Vale No está mal ¿Tú qué tienes? Ajá Vale Puedo mandar a este Vamos a intentarlo ¿Vale? No tengo experiencia En misiones Ay vale Perdón Es que tengo seleccionada La más morra oscura No puedo No quiero hacerlo Porque da miedo ¿Vale? Podemos mandar A Hombre Os puedo enseñar La abominación Quizás Si consigo Mandar un grupito Curioso Vamos a mandar A esta A este Tiene que ir en segunda fila Y en primera fila Es que el problema De la abominación Veréis Que sí Que ya lo sé No te lo suplico No Ya lo sé No Pues tres Como veis La abominación Tiene todas Sus habilidades Desbloqueadas Pero Solo puede utilizar En combate En verdad Técnicamente Tiene tres habilidades En combate ¿Vale? Y ninguna De ellas Es para atacar En primera fila Salvo Cuando Salvo Estas tres ¿Cómo lo explico? Es complicado Vale Podría Podría ponerlo Con Víctor No sería mala idea ¿Podemos hacer Que funcione Este grupo? Yo que sé Probablemente Muera yo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Corpes mortales Máximos PS Baja la velocidad Cruzado Habilidades Precisión Habilidades A distancia Nada Me interesa Resistencia La verdad Lo único Interesante Es esto Si soy sincero Voy a poner Voy a poner a Víctor Porque es el que Tiene más estrés Pero el resto De cosas La verdad Es que Me da un poco Igual De hecho Que me están saliendo Todos estos Son Coño Son de De clase Y eso es una mierda Vamos a intentarlo Que no se diga Vale Vamos a ir a la cala Es la cala Me interesa Vamos a poner un par de palas En una misión corta Vale Voy a poner tres de estas Mucha hemorragia Comida Voy a poner Un par de ellas más Voy a poner Un par de llaves Otra pala Y ocho de estas Y antiveneno Mira Ya que llevo uno Voy a llevar otro Muy bien A ver Cómo van esas habilidades Señores Puedo mirar Deberían dejar mirar El grupo En esta pantalla Pero bueno Creo que las habilidades Las he visto Y más o menos Más o menos Vale Así mira Os he enseñado Dos sitios nuevos Y algo es Estas cavernas en la cala Están teemingas Con los novedores Deberían ser Seguidos Deberían ser Perfecto Empezamos bien Muy bien Tres peses Pecesitos Vale Dagas Perfecto Asaltatumba Es una clase muy buena Perfecto Bueno Este como veis En esta distancia Aquí Solo puedo hacer un par de cosas De momento Esto de aquí Transformación No os lo voy a enseñar Vale Pero este ataque No es malo Pero Mierda Bueno Esto me puede venir bien Y esto para curar Me puede venir bastante bien En verdad El problema es que no puedo atacar No tiene ningún ataque a las líneas de delante Salvo esto que es para confundir O sea para aturdir Puedo buffar esto Esto se puede usar Vapores de coraje No lo han cambiado Esto es un ataque que antes se podía usar Dos veces por combate Y se lo usabas a un tío Y reventabas a quien fuera De dos modos Debería de cambiarle Que no Debería de cambiarle a Víctor Quitarle vena abierta Porque los enemigos De aquí Esto se los puede usar En segunda fila De hecho en primera fila Claro Bueno en primera fila Puede usar este Lo cual me da libertad Pues si se lo tengo que dejar O Este es que no lo tengo Vale Pues le voy a dejar este Para primera fila Por si no lo quiero mover De sitio Vale Cuando lo quiera mover Ya lo veréis Pero bueno Es un ataque que hace hemorragia Y a los enemigos A los peces Como tienen escamas duras Suelen tener resistencia elevada A la hemorragia Vale Como podréis ver 40 Bueno estos no son peces Vale Pero bueno Me habéis entendido Estos tienen protección ¿Veis? Protección 75% Vale A esto le vendría bien Un buen picotazo En la cara Pero como no lo tengo Pues vamos a hacer esto Eso me ha dolido Eso me ha dolido Por irme al grupo Me cago en tu padre Sal muere Me vale Lo hemos hablado en tu padre No no lo tengo que decir No lo tenemos que decir No lo tenemos que decir ¿Cómo tiene resistencia? Tenía un 17% de probabilidad O sea, un 17% de resistencia A la hemorragia Y lo ha resistido Y me están paralizando a todo el grupo ¿Por qué? ¡Morragia, claro que sí! ¡Oh! Gracias Este combate, que tendría que ser Una puta broma Y aquí estoy haciendo el polla, ¿vale? Míralo Se mueren de forma pasiva Este ataque está muy bueno, ¿eh? ¡Cura! ¡Aaah! ¡Aaah! No creo que fuera mucho daño Pero bueno Unas páginas del diario Wow El más negro destino Regresaré con el estandarte De Cuthbert Y el arco de Bolain Para rendirles homenaje Con un entierro adecuado Dejaré lo que queda Del maldito mícil Y sus avalorios Para las bestias porcinas Tal vez construyen el monumento Que sin duda se merece Hewell, estimado amigo guerrero Esto básicamente son historias De diferentes aventureros Que no han tenido mucha suerte ¿Vale? Estimado amigo guerrero ejemplar Subviviente de las guerras del rey Y de muchas incursiones a estas salas He terminado de un modo Tremendamente innoble Estamos cansados Hewell Hewell y yo Mientras buscábamos el santuario El cansancio al parecer Tiene un lado asesino No ha visto el mecanismo Y ha pisado unos pinchos Que han acabado con su vida Lo he sostenido Mientras su esencia se escurría Otro gigante caído En nuestra loca misión Ahora estoy solo Cansado Pero incólume Sigo avanzando Muy bien Muy bien A ver si se molestia O hago un mapa Vale, no está mal Muy bien Y damos la vuelta Y otra También voy a hacer una cosa ¿Vale? En el último vídeo murieron dos Que además fueron Un Un asaltatumbas Y un Y un de estos Como murieron En circunstancias Muy peculiares Lo que vamos a hacer A estos dos Renombrarlos Casi En su honor Vale Y ya El resto Pues Lo seguiremos haciendo Además Mira, este tiene el nombre Casi, casi igual No estaba en mayúscula En verdad ¡Ah! Todo no Perfecto Y ya está Así tenemos a todo el grupo Completo otra vez Espérate que ven para acá ¿Dónde estoy? Ah, ya Más tengo buenas Voy a hablar Más de la cuenta Como siempre Tengo buenas vibraciones Con esta misión ¿Vale? Buah A estos hay que cargárselos Del tirón Porque Porque explotan Vaya, esto no sé Si tendría que haberlo hecho Bueno, mira Vamos a hacer La cosa wey De los De las abominaciones ¿Vale? Y ya Hace un ataque O sea Su habilidad esta Lo convierte En una bestia Cambia su patrón de ataque Bueno, sus habilidades A las de combate Como podéis ver ¿Vale? Esto es un ataque A uno solo Que no está mal Pero tampoco es la gran cosa ¿Vale? Esto puede empujar A un enemigo Lo cual puede venir bien ¿Vale? Y su ataque más poderoso Que es el arañazo Que hace que Cada vez que hace un arañazo Hace más daño ¿Vale? Pero tiene una pega También esta gente Los Los Esto es combo De señalado Tiene una pega Que es que Cada turno Como a la gente No le hace mucha gracia Cada turno que pasa Cada ronda De combate Que pasa Estresan a los compañeros Y hacen Y esas cosas ¿Vale? Pues está bien turbio Hijo de puta Ya empezamos Ya empezamos Vale 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 Bien Ah ya Insidio killer Ya lo sé Hemos luchado hasta la muerte en la Galería Oriental, repleta de retratos de nuestro antiguo linaje. Encontramos unos enemigos indiferentes. Al Azred, el más ardiente de nuestros séquitos, ha sembrado el caos entre las filas enemigas. Siento profundamente su ausencia, incluso al recordar el vacío vivido al ver caer su cuerpo sin vida. Con la sangre brotándole por la boca mientras gritaba después de que un curó el cuchillo al atravesar los pulmones. Aún así, hemos salido victoriosos y seguimos avanzando. De nuevo, me vais a tener que decir, los que sepáis más del juego, yo lo he buscado en la wiki, porque siempre que digo, decirme en los comentarios, lo acabo buscando yo, ¿vale? Pero decídmelo si os acordáis, los que hayáis jugado al juego, si las páginas del diario te las tienes que llevar de botín, por lo menos la primera vez, ¿vale? Si hay algún logro o algo especial, por llevártelas, ¿vale? De nuevo, no lo sé. Vale, aquí hay combate. No tengo mucha comida, como para decir, venga, vamos a gastarla. Es que es lo que tiene no tener salador. A ver aquí, lo tenemos. Estos pueden hacer mucho daño y puede que aquí muera alguien, no voy a mentir. Resistencia a la hemorragia, bajada. Perfecto, y vamos. Para asegurarnos de que... Me cago en tu padre. Esto es peligroso. Todo es peligroso, en verdad. Es que no sé por qué me llevo un grupo sin salador. Es que soy muy tonto yo. Vale. Vale. ¡Pero morirse! ¡Oh, Dios! Este está muerto. Este no. Lo que me quita la mesa de en medio. ¡Oh, Dios! Perfecto. La muerte por encho. Este es que... Esta habilidad no le sirve de nada aquí. ¿Vale? 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 Muy bien. Esto me interesa. Pero más me interesa el dinero. Y las reliquias. Ahora las voy a tirar, ¿vale? Si nos importa. Las voy a tirar y ya veremos si más adelante las tenemos que conseguir o no. A lo mejor nos basta con leerlas. Muy bien. ¿Esto qué hace? Odenciador. Más daño y más velocidad hasta acampar. Pues qué pena que sea el que menos daño hace. Con la velocidad me puede venir bien. Vale. Voy a morir. ¿Un otro mariner? ¿Un otro misión? No sé. No tendría que haber nombrado a Talos porque es que... Va a morir otra vez. Dime que es la última sala, por favor. Bueno. No hay combate. Ya es algo. No tendría que haber hecho esto. No. No hay combate. No hay combate. No hay combate. Tengo que matar a ese ya Gracias Tengo que matar a ese Perfecto, porque ese también puede murar, eh Vale, puedo Puede que la aturda, eh Pues no 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 mueras otra vez No mueras otra vez, por Dios Gracias Y esto siempre interesa Vale, pues Ahora voy a jugar, eh Me voy a quedar sin comida Y no va a ser la mejor de las ideas que he tenido hoy Tío, ¿por qué? Me llevo un montón de cosas ¿Veis lo que os digo de prepararse de mal? Y todavía no he usado nada, tío Y es lo que me da coraje Antorchas Y en las estoy recuperando O sea, ¿de qué carajo me sirve? Oh, mira, voy a utilizar Bueno, esto me viene en cierto modo bien, eh Esto Porque esto, si no me equivoco Utilizas esto Y puedes registrar más Vale, esto está bien Esto vale Y esto no puedo Como hay un chequeo de De comida Me cago en tu puta madre A ver, por favor ¿Podemos ver el mapa un momentito? Solo queda una habitación Y va a haber combate Ya lo sabéis Pero bueno Obviamente 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 la trampa Menos 20 de pasión Menos 5 de velocidad Por 2 de ronda Obviamente la trampa Al que está en la mierda, ¿no? Por favor A ver Vale, para esto Esto no lo puedo cargar Pero esto sí Muy bien Venga, hombre Venga, hombre Lo sabía, tío A dos pasos Esto hace daño Pero, tío Y talos ha vuelto egoísta Porque Porque el mundo es injusto Cuando los héroes No pueden realizar más esfuerzos O sea, llegan al máximo de estrés Sufren una aflicción Los síntomas de la aflicción Se manifiestan en diversas conductas Y cambios de estadísticas Las aflicciones persistirán Hasta que trates a tus héroes En la ciudad A menos que puedas reducir Sus esfuerzos a cero Durante la misión Me ha encantado esta misión Ha sido muy justa ¿Vale? Vale, de hecho De hecho ha sido tan justa No Por favor De hecho ha sido tan justa Que vamos a hacer una cosa No ¿Vale? No Es Talos Porque vaya tela Es que no ha habido suerte aquí En ningún momento No es Talos ¿Vale? Gracias Si vuelve a casa A lo mejor si es Talos Pero de momento No Porque es que va a morir ¿Vale? Y como va a morir Pues paso ¿Vale? De hecho es muy probable Que muera más de uno Pero bueno Porque yo soy así Vamos a llevar Vamos a ir a una misión Sin sanador Que seguro que no hay ningún problema ¿Vale? La primera Bueno pues no es Talos A muertos Espera que el El Vega 2.0 Puede morir también No os preocupéis No tengo nada Para darle al del fondo ¿No? No, por nada He perdido al río Ah bueno Si puedo Obviamente Gracias Barrera de Percebe Que es básicamente Una protección ¿Vale? O sea que ahora No le puedo hacer nada A menos que haga esto Ah bueno no Claro Esto no Es que los ataques en área Ignoran la protección ¿Vale? Vale Creo que O puedo hacer No le ha aturdido ¿Vale? No pasa nada Muerte por favor Se va a estresar mucho Pero bueno Ya esto ya está casi hecho ¿Vale? Así es que no hay Esto es este momentum Pusca hasta el final de las tareas Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Y ya está Hombre Dejadme por lo menos Pillar el último Vale Caja fuerte Abierta No hace falta usar llave ¿No? Pero como tengo llave Bueno He visto cada esquina De este Ah es verdad Que a la foresta Ya fuimos Que os la enseñé En el vídeo anterior Aumento del nivel ¿Por qué me pones esto? El nivel de terminación Ya lo sé Vaya No está Los ha muerto Curioso Mmm Le gusta juguetear En fin Bueno Está bueno Está bueno La ciudad La ruina del portal De acceso Del laberinto Las ruinas Del portal De acceso A un laberinto Jardín Desgraciadamente Su descubridor Ha muerto Víctima de innumerables Picaduras de insectos Este hecho Provoca una preocupación Disminuye la efectividad De las actividades De reducción de esfuerzo O sea Que si follas No te relajas Básicamente ¿Vale? Que se entienda Esto que coño es ¿Por qué sale eso así? Un bug Vale Ah por esto ¿Veis? Vale El minado Ojo vago Y el lechero Y el lechero ha vuelto Con nosotros Algo interesante Por aquí Pues mira Vamos a poner a esta Que es un tirador Dispara, venda y saquea Que es una clase Bastante buena Es muy potente Hace mucho daño Y aparte Tiene También cosas de curación ¿Vale? Aunque no lo tengo Aunque no lo tiene equipado Pero bueno Pero es bastante buena El problema de todas Estas clases Es que Como empiezas Con cuatro habilidades Al azar Como te toques Las mierdas Estás en la mierda Valga la redundancia Pero bueno Da igual Pues nada Necesito Sigo necesitando mierdas De esto Porque siempre digo mierdas Bueno Yo es que soy así Vale De todos modos Aunque lo del esfuerzo Está mal Vamos a gastar algo Para un par de ellos Víctor Tú Te lo has jugado A full Así que te voy a mandar Aquí Te lo has ganado Víctor Así que sí ¿Y alguien más Que necesite Rellenar esfuerzo? Buah Le ciro también Está en la mierda No es talos Perfecto Y Vega También Creo que lo puedo mandar No Aquí lo voy a mandar Y al ciro Lo vamos a mandar A la casa de juegos Con lo que tiene de estrés Me interesa Muy bien Bueno pues Ya estamos bien de estrés ¿No? Bueno Más o menos Sí Estos son los que más tenían Y están todos tratándose Perfecto Vale pues Para el próximo Yo creo que podemos hacer Un de esto Bastante interesante Podemos hacer Podemos hacer incluso Seguro que tiene Un no Espérate No Claro No funcionaría Porque Digo Podemos hacer un de esto Sagrado Que es mandar A un Vestal A un Leproso A un Howard A un Flagelante ¿Verdad? Y al Y al Cruzado Pero no nos interesa Porque Tanto el Cruzado Como el Flagelante Como el Leproso Son para usarlos En las dos primeras filas Así que ninguno de esos Cubriría la tercera Pero en el próximo Si os puedo enseñar El La Arbalestera Perdón Y poco más Pero bueno Podemos volver a usar Algunos de los que ya han estado Por ahí ¿Vale? Bueno pues tenemos ¿Vale? Para el que le interese Algún cambio O sea Algún personaje Tenemos A la rompeescudo esta Le podemos cambiar el nombre ¿Vale? Me han dado permiso ¿Vale? No digo quién Ni cómo Ni cuándo Otra Vestal ¿Vale? Ya aviso que los Vestal Las vamos a usar mucho O sea que los que quieran ser un Vestal Van a salir bastante Tenemos Alto Chaco Leproso Que da asco De lo fuerte que es A la nueva A la nueva A la arbalestera A un de estos Que todavía no lo hemos estrenado ¿Vale? Son muy circunstanciales Pero como os digo Es una clase muy poderosa Y ya está Esos son los que tenemos para Ah bueno Y tenemos a Frometín La anticuaria Por si a alguno le interesa ¿Vale? Pues estas son las clases que tenemos ¿Vale? Por favor Dejarme en los comentarios De este vídeo ¿Vale? Si queréis hacer Si queréis un personaje ¿Vale? Eso es lo que hay Repetimos ¿Vale? Anticuaria Rompeescudos Vestal Leproso Arbalestera Flagelante Y ya está ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo